qué onda chicos aquí charly mustain en un vídeo sin guión un vídeo digamos algo improvisado de hecho había planeado hacer un directo pero verifique que la única cosa pareciera que tengo una webcam ya no sirve para nada así que no le vi mucho el caso hacerlo quizás después haga uno sólo de preguntas y respuestas o qué va a haber después un pequeño debate pero bueno vamos a hablar del gran tema el tema de dice que se volvió el trending topic de este día aún con todas las noticias de la cuarentena y este es el snyder cut rápidamente para que nos vean originalmente la liga de la justicia iba a salir en el año 2017 e iba a estar dirigida por zack snyder sin embargo después de presiones de algunas figuras dentro de warner y de dc comic misma bueno warner cometió el gran error de digamos sacar a snyder o más si no digamos lo sacaron y dejaron que josh widow una persona que ya no estaba en la gracia de los fans y que no tenía nada que ver en el proyecto y tiene una visión diametralmente diferente de los superhéroes se encargara de la liga de la justicia porque bueno no es que eso pudiera causar un problema de hecho warner sentía que la liga de la justicia iba a ser un fracaso en algún momento ya que no le dieron más presupuesto ni nada simplemente le dijeron pégale unas calcomanías y ya desde entonces los fans de hecho desde antes que saliera siquiera esa liga de la justicia de widow hemos estado pidiendo a diestra y siniestra de una manera que quizás se volvió un tanto cansina que liberen el snyder cut llevamos casi tres años en esto si de hecho en un par de meses se cumple no que digo meses en una semana se cumplían los tres años snyder también hizo lo propio liberando pequeñas imágenes y todo para que viéramos que se recortó muchísimo de él de hecho él dijo que sólo se usó menos del 50 por ciento del material original que él grabó y viendo la cantidad de regrabaciones con mal silla y que tuvimos que tragarnos en el cine eso era obvio aquí hubo mucha controversia ya que había canales que estaban completamente en contra de snyder y decían que ese corte no existía que lo habían tirado a la basura lo cual con el respeto que me merecen creo que era un argumento de haters o idiotas no sé cuál más no puedes destruir así un material audiovisual que tiene tantas capas de derechos de autor y demás así como así las cosas no funcionan de ese modo además recordemos que cancelado o no cancelado proyectos de este tipo tienen copias de seguridad para las copias de seguridad así que las declaraciones de la mayoría de actores e involucrados que decían que la película estaba casi terminada pero faltaba mucho presupuesto para las escenas de acción que eran las más vistosas y fueron las que no se terminaron bueno a mí siempre me sonaron como lo más coherente de todo esto el caso del asunto es que desde hace unos días empezó a sonar más fuerte el rumor el snyder cut iba a ser liberado como una exclusiva de hbo más y henry cavill iba a volver como superman warner había recapacitado muy seguramente bajo el mando de arna sarnoff y habían decidido bueno al fin hacer lo que debieron hacer hace tres años el caso es que justamente hoy 20 de mayo del año 2020 se dio la gran noticia de parte de Zack Snyder la película va a ser liberada pero aquí hay un pequeño truco obvios motivos no va a llegar al cine sino que se va a quedar en una miniserie para la televisión cuya duración total va a ser de unas cuatro horas un poquito más y que se va a dividir en unos seis episodios de esta manera hay que preguntarnos qué tanto la van a pulir había algunos que decían que hacían falta casi 50 millones de dólares o más para terminarla warner aparentemente y de momento está dispuesto a soltar unos 30 millones pero lo que es obvio es que no va a haber regrabaciones sobre todo de batman porque bueno dudo muchísimo que puedan traer de vuelta a ben affleck así que hay que tener en consideración que de nuevo no va a tener el 100% de la calidad que hubiera tenido si se fuera a estrenar en cines en todo caso las cosas positivas son más que nada es que esto es una victoria de los fans Zack Snyder ayudó muchísimo el presionó bastante algunos dijeron que ya era simplemente aburrir y que se había vuelto cansino y admito que en algunos momentos se pudo sentir así pero logró ejercer la presión para que respetaran el trabajo para el que lo habían contratado y no recordemos que hubo muchos de los actores y algunas personas del cw que constantemente lo apoyaban y estaban de acuerdo en que el snyder cut debía ver la luz pero al final fuimos nosotros los fans los que le demostramos a warner que todas esas decisiones que tomaron en el año 2017 fueron equivocadas y que tenían que cambiar la perspectiva y para mí eso es lo más importante de todo esto warner no domina la taquilla porque no quiere desde hace ya un largo tiempo es bien sabido que warner está saboteando sus proyectos y que muchos no están siendo los éxitos que deberían por cosas como regrabaciones de último momento cambios de guión y bueno no se los tengo que decir es obvio que parece que guarder está tan preocupado en seguir tendencias que se olvida de que tienen muy buenos personajes y ese es un gran error que ellos cometen aunque desde que kevin tu si hará fue removido del puesto de cio parece que los errores están menguando un poco y eso es a lo que yo quiero llegar a la larga estoy seguro que el snyder cut sin duda sería mejor o va a ser mejor que la película que vimos en el cine porque bueno ahí no tendremos que ver a superman con la cara reconstruida con si hay ni tanto si ya y sin terminar en general además parece ser que esta película va a tener mucha mucha más acción y está un poco más preocupada en cerrar todos los ciclos de preguntas que quedaron al aire con man of steel y demás de hecho esta duración de cuatro horas me alienta muchísimo me da esperanzas porque me hace pensar que de verdad de verdad le va a ganar el tiempo de snyder para que al fin se explaye con todo lo que tiene que contarnos habrá algunos que quizás estén diciendo va a ser otra porquería como el batman v superman los mismos filtros grises opacos horribles para toda la película y los personajes excesivamente conflictuados y shalala 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 yo trato de pensar que no y aunque y realmente veo casi imposible que ningún producto sea tan malo como uno que se entregó sin terminar que fue lo que pasó en el año 2017 pero sobre todas las cosas y pase lo que pase esto es una gran victoria porque porque warner al fin está entendiendo algo tiene que escuchar a sus fans tiene que saber a quién le está vendiendo sus películas y qué es lo que la gente pide no pueden ir por la vida con los ojos cerrados tratando de ser extremadamente diferentes al vecino partiendo desde ahí sin crear su identidad sin preguntarle a la gente qué es lo que de verdad están interesados en ver ya ha pasado alguna situación así hace poco pasó con sonic donde hicieron un diseño horrible no sé qué equipo de marketing pensó que ese valle inquietante era buena idea y seguramente la película hubiera sido un total fracaso si no se hubiera cambiado el diseño pero la compañía entendió que no podían vender algo así que estaban cavando su propia tumba y también ha habido muchas películas que han fracasado únicamente porque los directores están tratando de llenar cuotas más que de contar una historia un claro ejemplo que puedo citarles es las cazafantasmas el reboot de hace también unos tres años alguien pidió un reboot feminista de los cazafantasmas no nadie obvio pero igual lo hicieron porque porque les pareció buena idea y aún cuando todo el público los atacó siguieron adelante y ya sabemos qué fue lo que pasó también creo que a veces sobre escuchar a un fanbase y quizás a uno demasiado tóxico puede ser un peligro como pasó en las tortugas ninja donde tuvieron que meter a un actor asiático para que se calmaran las aguas acerca de shredder pero sólo lograron destruir la película pero yo creo que eso es una excepción estamos en la época dorada y dorada así lo estoy diciendo entre comillas para estas adaptaciones de cosas frikis de cómics de superhéroes y warner no puede andar ahí por la vida experimentando sin saber siquiera qué rumbo tomar los fans ya les pusimos un letrero este camino es el correcto y de hecho no sólo los fans algunas de las personas que trabajan con ellos prácticamente todos consideraban un fracaso las películas de dc al menos las actuales hasta que patin jenkins llegó y demostró cómo hacer un buen trabajo después james wan hizo lo mismo con aquaman los ejecutivos de warner tienen que darse cuenta que ellos no están para editar el guión y si no les parecía la idea que tenía el director que contrataron bueno simplemente tenían que despedirlo pasar cancelar una película prácticamente antes del estreno y esperar que alguien la arregle con nulo presupuesto es una idea que en serio no puedo concebir en ningún momento alguien haya considerado que era buena esa victoria esa torcida de mano que nos dio warner al darse cuenta que están van cavando su propia tumba es la mayor victoria que yo le veo a este corte de snyder y ahora qué significa esto para dc de hecho aún es muy temprano para saberlo realmente digo no lo van a estrenar en cines porque ya hay una película de justice league así que quizás sólo quede como una curiosidad todos ya se acostumbraron al final que vimos aunque no fuera tan bueno no sé si quizás el flashpoint vaya a borrar la película anterior y después le quieran decir al mundo hace y si quieren ver la verdadera historia contraten nuestro servicio de steaming no creo que esa sea una buena alternativa ni cómo funcione el cine diciéndole a las personas a olvidar la película que viste y ve esta que está aquí en internet realmente y si lo que quieren es borrar los errores de justice league creo que una especie de flashpoint un viaje al pasado sería más coherente o al menos eso pienso yo la verdad con toda la forma de contar historias que tenemos actualmente repartiéndola entre cómics series películas y videojuegos no tengo mucha idea de qué es lo que warner quiera a ciencias ciertas pero sin duda todo es un paso hacia adelante porque demuestra que al fin y al cabo si quieren sacar adelante a dc puede que los ejecutivos piensen con la cola pero aún así hacen lo posible para sacar adelante estos proyectos y dentro de lo que cabe también nos dice que van a empezar a tratar de cuidarlos más y sobre todo demuestra que hbo max va a ser un proyecto demasiado grande porque van a estrenar una película de que 200 millones casi lo que ya invirtieron originalmente y lo que le van a meter extra los demás steaming no quieren estrenar películas tan caras y hbo max lo va a hacer lo cual demuestra el compromiso con la marca y el gran valor y la gran confianza que warner y at&t les han dado le están dando hbo max y no no les estoy haciendo un comercial ni me están pagando ya quisiera yo que así fuera pero creo que son buenas señales para este proyecto que inicia en todo caso si me gustaría que de alguna manera ese snyder cut reemplazar a lo que ya vimos lo veo imposible y poco práctico pero son grandes señales de que al fin las cosas se están enderezando y que va a pasar con snyder la verdad yo creo que le estaría mejor como productor encargándose de la acción encargándose de la historia y demás pero dejando que alguien más dirigiera que fue lo que justamente pasó con aquaman y con wonder woman pero de momento si podemos cantar victoria porque al fin warner nos está escuchando y ahora propiamente qué diferencias va a ver con el snyder cut aparte de que no vamos a ver a un superman con un bigote mal recortado bueno dentro de todo como ya sabemos va a haber mucha más acción de hecho mucha de la historia de cyborg y de flash se dejó fuera así que fácilmente veremos una hora más de su desarrollo también se había confirmado que sam bejamin había sido elegido para hacer hal jordan linterna verde en aquella película pero que ya no llegamos a verlo y considerando que ya se viene una serie de linterna verde quizás esto si vaya a ser muy importante también snyder confirmó algunas cosas en todo su directo la primera es que si obviamente hay un verdadero doomsday el que vimos era solamente una copia barata el verdadero doomsday está libre por ahí en alguna parte y fue la criatura que destruyó la luna de krypton también él nos dijo que esa cápsula abierta en man of steel no era coincidencia sino que era un easter egg para el futuro lo cual de hecho creo es más que nada un spoiler para man of steel 2 ya que entonces quizás la película se trataría en mucho de supergirl y la veríamos haciendo equipo con su primo snyder también dice que brainiac existe en su mundo eso lo había visto venir y supongo va a estar relacionado al códex pero también es algo interesante y obviamente al fin vamos a poder ver a uxas antes de convertirse en dark side y más trasfondo para todo la verdad es que no es sólo una película con otros filtros y más acción sino que se nos va a dar trasfondo acerca de los nuevos dioses los viejos dioses y lo más llamativo es que van a tener que introducir los cameos que quedaron pendientes de linterna verde y el detective marciano todo esto es demasiado grande así que eso sumado a las películas y demás me hace pensar que el snyder cut va a empezar a remover todos los planes que se quedaron truncados y encaminarlos hacia el futuro yo repito esta es una excelente noticia warner parece que al fin está poniéndose las pilas obviamente falta mucho para el estreno que es en algún momento del año 2021 y lo más probable es que sea hasta finales cuando hbo max esté libre en todo el mundo pero ahora chicos cantemos victoria ya esperemos que al fin warner se enderece y deje de sabotearse a sí mismo pero bueno ustedes díganme qué opinan del snyder cut creen que se va a quedar como una mera curiosidad y no va a afectar en nada las películas les parece innecesario creen que era justo que se estrenará lo van a ver o cuáles son sus opiniones déjenmelas todas en la caja de comentarios y si este vídeo improvisado les gustó denle que compartan yo soy charlie mustang nos vemos en la próxima